Que hay en la bandera si no supieras el poder y la ahí en la bandera si no supieras el poder Mira en la bandera su juego Que hay en la bandera su juego que hay en la bandera sube me sube sube en su nuevo y caiga en la bandera sube el donde tú no pagas la y caiga en la bandera sube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!